...discutible. Ahora, con Oscar Asa. La llamada fue perfecta. El denunciante hizo un informe falso que él mismo se inventó. Pero lo que es peor es que Adam Schiff inventó palabras que yo no he dicho, lo cual creo que es horrible. Nunca he visto algo así. Adam Schiff inventó palabras que no he dicho, porque cuando vio que mi llamada al presidente de Ucrania fue tan buena y que no había hecho nada malo, entonces Adam Schiff decidió crear una llamada falsa y se la leyó al Congreso y al pueblo estadounidense. Y eso es una vergüenza. Todo esto es una desgracia. Ha habido una corrupción tremenda y la estamos siguiendo de cerca. Se llama drenar el pantano. Ha habido corrupción del lado demócrata como nunca se ha visto. Hubo mucha corrupción relacionada con las elecciones del 2016 contra nosotros y queremos llegar al fondo de esto y es muy importante que lo hagamos. Y esto utilizando el lenguaje del béisbol, esto pica y se extiende. Es de ambos lados fuego cruzado, fuego cruzado. Tenemos con nosotros a Bob McCauley, abogado y analista republicano, historiador, muchas gracias Bob por estar con nosotros esta noche. Es una noche tan importante, tú que eres un estudioso de todos estos procesos políticos de los Estados Unidos y Latinoamérica. Y tenemos con nosotros a John Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida, analista demócrata. Gracias John por estar con nosotros. Con gusto. Bueno, Bob, cada tres minutos, no cinco, cada tres minutos sale algo nuevo. Esto del presidente negando a Schiff, lo que ha afirmado, pues se suma a lo más reciente esta tarde de que hay otra llamada, no ya al presidente de Ucrania, sino al primer ministro de Australia. Otra llamada que apareció donde él presionaba para que interviniera en el caso de Robert Mueller. ¿A dónde va a parar todo esto? Como abogado y como historiador, ¿a dónde va a parar esto? Hay que separar los casos. El caso de Ucrania, esa carta, perdón, esa denuncia y el transcrito de la llamada que hemos visto, incluye palabras no muy bonitas respecto a pedir ayuda respecto a Joe Biden, su hijo. Eso fue algo desagradable, no fue lo que un presidente debería decir en esas llamadas, pero también en esa llamada pidió ayuda respecto a la investigación de lo que pasó en 2016 con FBI y la CIA, cómo fue el origen de la acusación falsa contra Trump respecto a Rusia. Entonces, eso es algo legítimo. Y la llamada con Australia, ya se había anunciado al presidente, señor Barr, que estamos investigando, hay un fiscal investigando el origen y los abusos posiblemente del FBI y la CIA y lo que hicieron con Gran Bretaña, con Australia, etc. Entonces, eso es legítimo. Hay un fiscal ya designado, John Durham, investigando todo esto y los posibles abusos. Ahora bien, la pregunta de lo que están diciendo los demócratas, y queríamos escuchar también la opinión de John Moreno, ¿es traición a la patria utilizar a otro jefe de Estado para que ayuden en investigaciones de la política interna? Bueno, me parece que el abuso de poder es el gran problema que tenemos. La silla del presidente siempre en toda la historia ha sido utilizada para negociar con otras naciones. Es parte de su responsabilidad ejecutiva. Aquí el problema no es si está negociando o no algo entre dos países. Aquí el gran problema que vemos los demócratas es cómo se ha utilizado la silla del presidente para buscar lo que se llama en inglés el dirt a un político. Eso no está bien hecho y se nota en la llamada que hay una presión política directa de presidente de los Estados Unidos a otro presidente de un país independiente. ¿Hay antecedentes de este tipo? Bueno, pedir informaciones de otros países para investigaciones domésticas respecto a asuntos serios legales seguramente ha pasado. Lo que es inédito es la filtración de una llamada confidencial entre líderes jefes de Estado. ¿Quién es el soplón? Se dice que es un oficial de la inteligencia de la CIA y esta persona entregó a través de los canales oficiales esta denuncia. Entonces no sabemos lo que otros presidentes habrían dicho, pero Donald Trump suele decir directamente... ¿Son los únicos que están autorizados a hacer ese tipo de informes a los oficiales de inteligencia? Esto vino en los canales dentro del director general de inteligencia, sí. Y lo más preocupante aquí yo creo no es tanto si hay un soplón o no, si lo hizo. Me parece que la persona éticamente con su marco legal encuentra que hay unas cosas muy complejas dentro de esa llamada que le cuentan otras personas que estuvieron presentes en la llamada. Él hace el reporte, pero lo más preocupante es que el presidente quiere reunirse con la persona que hace esta investigación, quiere reunirse, quiere saber quién es. Y eso lo tenemos que proteger todos los ciudadanos americanos, demócratas o republicanos, porque la integridad de esa persona está en la línea en este momento para cualquiera de las personas que sea republicana o demócrata. Escribió un tuit a las 8 y 3 de la mañana el presidente, hoy, donde dice lo siguiente. Esa denuncia es falsa y no se sostiene. Trata sobre todo de la llamada al presidente ucraniano, lo cual inmediatamente divulgué, en nombre de la transparencia al Congreso y al público. El denunciante no sabía casi nada. Su descripción de segunda mano es un fraude. ¿Por qué dice esto el presidente? Bueno, el presidente suele ser exagerado y esto es exagerado. O sea, es verdad que la información vino de segunda mano, o sea, el denunciante no fue presente. ¿Qué alguien le dijo? Pero la realidad es que hemos visto la denuncia, hemos visto el transcrito de la llamada y básicamente lo que dice la denuncia es respaldada por lo que pasó en la llamada, que tiene pedidos respecto a dos cosas. Primero, respecto a lo que pasó en 2016, que yo considero legítimo. Y el segundo fue pedir ayuda respecto al asunto de Hunter Biden y ese escándalo que más tiene que ver con ética y no con violación legal que sabemos ahora. Entonces, de un lado era legítimo, de otro lado no, pero Donald Trump en su manera impulsiva lo hizo. Hay quienes dicen que esto es una bola de nieve que va creciendo por días. Vamos a escuchar a Adam Schiff cuando dice que también está pidiendo las llamadas, las transcripciones de las llamadas con Putin. Ciertamente espero que podamos solucionarlo, porque la necesidad primordial es proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y ver si en conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también estaba socavando nuestra seguridad para beneficiarse personalmente durante su campaña. Si esas conversaciones con Putin o con otros líderes mundiales están secuestradas en ese mismo archivo electrónico que está destinado a encubrirlas. Si hay un esfuerzo por ocultarlas y taparlas, nosotros estamos decididos a averiguarlo. La Casa Blanca luchará contra nosotros con uñas y dientes, pero mientras continúen tratando de prevenir y obstruir nuestras funciones legales, más razones y elementos aportan para presentar un caso de juicio político, por obstrucción de la justicia al Congreso y al Estado de Derecho. John Moreno, el presidente escribió ayer, domingo, en un tuit, como todo estadounidense merezco reunirme con quien me acusa. ¿Eso es revelar a los organismos de inteligencia de este país dentro de la Casa Blanca? ¿Es eso correcto o eso pone en peligro aún más la seguridad de la seguridad? Hay unas leyes dentro del Congreso para los soplones, que ellos están protegidos por diferentes leyes y el profesor nos puede explicar más de pronto más adelante, pero a mí me parece que la integridad de una persona, nuevamente, que ha sido capaz de poner en telo de juicio al presidente por lo que él hizo, tiene que tener la protección de nuestro país. Tiene que poder cualquier persona que está viendo que algo está mal dentro del Estado, que no está manejado de la mejor forma y que hay un abuso de poder directo para poder beneficiarse políticamente, tiene que haber una forma en que ellos no sean expuestos a la luz pública. Ya hoy el abogado, uno de los abogados del soplona, dijo esta tarde que todos los comentarios que hacía el presidente en su Twitter feed, todos los comentarios que hace el presidente en las redes sociales y en televisión, solo socavan la protección de esa persona que acaba de hacer esto. Vamos a continuar con Bob McCauley cuando regresemos para hablar también de la posibilidad del impeachment o no, del juicio político. De inmediato continuamos el análisis de la actualidad nacional. Ahora veamos estos...